En esta tierra, en Navarra, también en las tierras vecinas de las que yo provengo, yo soy a la vez, como sabéis, creo que no podemos hoy continuar sin hacer un recuerdo y un reconocimiento a esos que han sido olvidados y traicionados y vilipendiados y que todavía tienen que aguantar los homenajes a los asesinos de sus familias. Hemos de recordar a las víctimas que se lo hizo. Y luego, esos que nos quieren imponer la memoria histórica de guerras de hace un siglo y que pretenden que olvidemos lo que pasó aquí hace una década, hace dos décadas, hace tres décadas o hace cuatro décadas, porque precisamente el otro día se cumplían 40 años del día en el que asesinaron a Jesús Ulayar, del día en el que se llevaron a un padre delante de sus hijos. A uno nunca lo vamos a olvidar. Vamos a tener siempre presentes a las víctimas. Vamos a perseguir a quien les ha traicionado. Y cuando lleguemos donde los españoles no quieran poder, vamos a hacer que los españoles corrompan las actas de la negociación con la banda terrorista ETA. Actas que vamos a romper en 15 actos, porque aquí no hay nada que negociar. Sé que hay mucha tranquilidad. Yo lo percibo en Madrid, cuando algunos dicen, bueno, ahora allí se vive bien. Sí, claro. Vayan a hablar por las calles, por las universidades, por las zonas viejas de algunas ciudades. Aquí hay una calma tensa. Aquí hay algunos esperando, agazapados, a ver cómo se resuelve el desafío separatista en Cataluña, que es quien se ha puesto en la vanguardia contra España. Y cuando sofoquemos ese desafío separatista, que lo vamos a hacer, y Vox tiene mucho que decir porque es la acusación popular, habrá algunos y aquí vuelvan a tener la tentación. Porque el odio no ha desaparecido, igual que el miedo no ha desaparecido. Yo estoy visitando toda España constantemente, he estado en Girona, en Lérida, en las últimas semanas, ayudando a quitar lazos amarillos a algunas personas. Y en esos lugares, el bravo hay que dárselo a ellos, en esos lugares, yo he visto banderas de España en los balcones, en lugares difíciles, donde el odio está muy presente y muy reciente. Sin embargo, aquí, y en Álava, y en Vizcaya, y en Quibuzcoa, no se ven, porque durante cuatro décadas se han dedicado a la persecución sistemática y a la eliminación del disidente. Y no lo vamos a olvidar, por mucho que nos digan, que aquí se vive este estado de normalidad. De hecho, ese recuerdo, que es absolutamente imprescindible, y antes de seguir hablando, yo quiero hoy decir que en Vox tenemos muy claro, que Navarra es Navarra, que Navarra no es Euskadi, que Navarra es España, que Navarra nunca ha fallado. Y tenemos muy claro que hay que derogar de una vez por todas esa espada de Damocles, esa amenaza latente y pendiente de la disposición transitoria cuarta, que si era transitoria, lo que hay que hacer es borrarla para que Navarra siga siendo lo que siempre ha sido, y pueda superar la amenaza del imperialismo separatista. ¡Viva! 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 Quiero decirles también, más allá del optimismo con el que podamos salir de esta sala y de todas las salas, que durante estas semanas y en las semanas que vienen se van a llenar por toda España, independientemente de los resultados y de lo que los españoles decidan votar, Vox ya ha hecho historia. Vox ha hecho historia porque este acto, para decir estas cosas, era imposible en esta tierra hasta hace unos meses. Vox ha hecho historia porque ha dado voz a los sin voz, a tantos españoles que no se sentían representados desde hace 40 años, o que se sentían mal representados. Vox ha hecho historia porque ha conseguido en Andalucía lo que nadie esperaba, lo que todos daban por descartar. Y lo ha conseguido... Y lo ha conseguido girando por tierra, borrando de un plumazo el chantaje del voto útil. Y ha conseguido demostrar que no hay nada más útil que apostar por nuestras convicciones, por nuestros valores y llamar a las cosas por su nombre, que es lo que vamos a seguir haciendo sin parar. Vox ha hecho historia en Andalucía. Está resuelto hacer historia en Navarra para espantar a la amenaza y al odio separatistas y hacer historia en España para expulsar al frente popular usurpador del gobierno de la nación.